Estamos junto a Karina Moyano hoy en el Día de la Mujer, agasajando a las compañeras de distintas ramas. Bueno, Karina, finalmente se pudieron juntar, a pesar de la pandemia, en un grupo reducido, ¿no? Sí, tal cual. Faltarían muchísimas más compañeras que obviamente les hubiese gustado estar y a mí también me hubiese gustado compartir con ellas, pero bueno, dada la situación, hoy con un protocolo, cuidándonos como siempre, pero bueno, merecíamos este reencuentro y nada, se pudo lograr, gracias a Dios. Bueno, Karina, también es un reconocimiento a las compañeras que vienen ayudando a un camionero solidario, que estuvieron en distintos barrios humildes, ayudando a las familias que más necesitan, que lo vienen haciendo ya hace tiempo, ¿no? Sí, no paramos nunca. El día uno de la pandemia seguimos, reforzamos, tuvimos que reforzar las ollas porque la verdad que la situación se vino cada vez peor. Y las compañeras que estuvieron presentes en ese momento siguen estándolo, y las que no, de distintas maneras, colaboraron porque hicieron acercar alimentos, ropa, y todo lo que era necesario para la gente. Karina, cuando uno mira un poco el tiempo hacia atrás, han crecido mucho, han obtenido muchos logros para las compañeras, muchos cargos, pero como recién decías a las mismas trabajadoras, hay que mirar hacia adelante con muchos objetivos, ¿no? Sí, tal cual falta, faltan muchísimas conquistas más. Creo que la pandemia nos ha llevado también a estos momentos de reflexión, donde hoy la mujer estamos paradas, qué herramientas tenemos, qué herramientas nos faltan. Y bueno, creo que es un buen momento como para empezar de vuelta, todos los días empieza, se aprende algo nuevo, y creo que es un momento para seguir conquistando, seguir luchando por muchas cosas que hoy a la mujer le falta para... No solamente en esta organización no es que nos falte, porque gracias a Dios y gracias a Hugo y a Pablo estamos en condición de igualdad, pero sí por ahí nos falta esto de aprender por ahí a mirar a nuestro compañero como compañero, porque yo hoy le decía a los chicos que hay que trabajar codo a codo y no a los codazos, y me parece que eso es lo que por ahí nos falta reforzar. Karina, vos como psicóloga social también me imagino que estás en un contexto donde la mujer está sufriendo mucho, también les aconsejaste acerca de eso a las compañeras, ¿no? También, nosotras yo digo siempre que somos complejas y bueno, que tenemos que aprender a valorarnos, a respetarnos, porque hoy hablaba un poquito de la comunicación, que decía que la comunicación hoy se nos daba que era distinta, esto del Zoom, por ahí de videollamadas, y nos hace perder eso de poder abrazarnos o de poder tener una lectura corporal cuando uno está hablando y bueno, y se malentiende por ahí una conversación, estamos aprendiendo a esa nueva comunicación, pero que bueno, que no nos olvidemos y estos encuentros que bueno, por ahí no serían tan seguidos, pero se sigan haciendo para poder crecer, ¿no? Porque si nosotros venimos perdiendo valores con todo lo nuevo y el avance que se viene, bueno, esto por lo menos tratemos de estirarlo un poco más y que no se pierda. Muchísimas gracias Karina. No, gracias a ustedes como siempre.